qué tal cómo estamos señores crack genios ídolos de la canción me encuentro muy agradecido con la vida estoy muy feliz de estar con ustedes este día nos va paulita venir de este lado me siento muy feliz de estar con ustedes la verdad pasándola muy bien me acompaña mi hermana así es súper especial con mi droga de acá les cuento de cómo ir a comer un pescado muy especial o sea para mí creo que es el lugar donde venden uno de los pescados más grandes y más deliciosos de aquí de el salvador así que jueguen me lavamos con todo bien vamos pasando por la curva del papaturro junta cuanta gente se ha muerto aquí increíblemente en la curva del papaturro bien señores no sé si sólo me pasa a mí pero me voy echando unos chicharroncitos no sé si sólo me pasa a mí pero en enero uno viene con unas huevas paloma quiero mostrarles para ir a nuestro destino nos vamos por calle vieja por donde le gusta callejas en calle vieja o sea no nos vamos a ir al al típico camino de surf city si no se nos vamos por abajo ya vieron así que este seguimos nuestro camino vamos por calle vieja y luego les voy a enseñar a dónde está porque tenemos que llegar a un parqueo allá en el centro de la libertad así que seguimos en camino juéguenme la bien lo que yo no me había fijado es que pensé que todos estos negocios que pensé que iban a dejar de existir porque yo creo que muchos ahora se van full por la calle de surf city pero miren están bastante activados también me acuerdo de que había un restaurante acá que era bien famoso para venir a desayunar pero si alguien en los comentarios me puede decir a donde era a quiera si está cerrado cabal estaba por acá no me acuerdo exactamente cómo se llamaba pero venir a desayunar ahí era como parte de la rutina si venía a la playa tenía que pasar por acá así que seguimos seguimos señores en busca de uno de los pescados más deliciosos de cada el salvador y miren pescado frito vos lo puedes encontrar en cualquier lugar verdad tampoco es un plato que sea tan cotizado pero es como las mariscadas hay diferentes lugares donde venden mariscadas y el pescado que yo les voy a mostrar está comprobado de que es tremendo animal y prepárense con 25 vergas porque vale por ahí por ahí de las 25 bolas así que se lo voy a mostrar a dónde está juegue bien el parqueo este que vamos a utilizar es el del premium center esta es una publicidad no pagada de digicel el cual es una una red que nunca he utilizado la cual me dicen que a veces es pura mierda pero es algo que usted tiene que comprobarlo la verdad yo no nunca le he usado entonces pero en este rótulo que está de giselle oa la parte premium serter center nos vamos a zampar aquí hay un parqueito y aquí venimos a buscar el manjar de los dioses yo me he fijado en algo quien el salvador tenemos uno de los pecados más ricos para mí del mundo así si quieres me me dejan encerrado 0 3 cosas de gordos y perdones cosas que pasan ahí estoy bien ahí estoy bien estoy bien y estoy bien ah entonces un hijo de puta putando como ando como hecho de él del de los encajes a tener dígales que él es bien pendejo usted fíjese sucede que él siempre donde va lo andan regañando bien entonces señores venimos o estamos en la libertad justo para comernos de este manjar no me acuerdo qué puta les iba a decir el cob y me ha dejado hecho mierda bien me encuentro exactamente acá yo creo que es casi la entrada si se podría decir del centro de de la libertad cuando vos venís entrando cruzada a la derecha o sea que estamos prácticamente paralelos a la calle del del puerto del puerto verdad así que este vamos a ver a dónde es que está este volado ahí está ya les voy a averiguar cómo se llama esta calle para que aquí están estos mi viejo mi viejo cómo se llama esta calle cómo se llama esta calle calvario vergón calle el calvario así se llama así que este por cierto que qué pasó nalgón así que estamos prácticamente a la par del súper selectos mire vamos a esperar a la familia que nos ha valido un cuarto de mona que venía conmigo y aquí está el lugar mire bienvenidos a como dice ahí por timar así se llama así se llama acá es el lugar mitológico y ancestral donde vamos a probar el pescado del cual yo ya les he hablado así que vamos a entrar me parece ahí está por timar así se llama así que pendientes porque voy a mostrarles esta delicia de lo que venden acá me quiero quiero mostrarles por ti por timar así se llama verdad por timar hermana pero te voy a entrar cómo se llama el lugar por timar si quiero aquí sabe fíjate que algo algo interesante que ella usted es la que hace la comida si pero no usted por timar por primera vez en tres veces que he venido acá me la encuentro o sea que he tenido éxito el destino fíjate que ella al principio te dice vea yo no tengo la comida hecha yo se la preparo y eso es lo rico de este lugar y es por el cual yo quiero que ustedes conozcan o sea que usted mi hermana hace la comida para que venga fresquita cuál es el pescado macho lo que tiene ahorita le tengo como si cuál es el precio yo les dije más o menos cuánto valía cuál es el precio de un pescado queen grande si grande 15 va a salir más barato de lo que yo le dije va jueguemela pues ahí sin miedo y ustedes qué pedo y vemos a la amiga acá y y y y y vaya yo quiero este un pescado de solos un pescado solo a veces tiene pescados de diferente tamaño es el único que una vez pague como 21 por uno no pues el mercero ahí está a mí me trae un pescado este espíritu que vas a pedir hermano pescado es que estoy entre el onja o pescado la lonja no mire mientras viene eso me trae un cóctel de concha fíjense que solo le tengo de camarón este bicho de camarón déjenlo pues yo también uno pequeño y este queremos aclarar que la tropical es súper alérgica a los mariscos es lo único pero con mucho limón mucho limón o sea para que se anime por favor team alérgicos así alérgica en la noche ya estuvo cuatro cinco pescados sin miedo hay dos cocteles de de tomar tengo limonada una cervecita una pizza y tiene las cholas regias no solo le tengo corona estela suprema golden toña de mena una suprema bueno amor y vos que anda la olla tilosa encima que ya me peiné una cebada me dame ahí se ven en el video coño cebada limonada un sol una cerveza porque no te tomas una cerveza yo no tomo no que en tu vida te has tomado una cerveza si he probado he probado pero no es que que grandes valores los que le has inculcado en tu vida hermana raza para esta persona y esta mujer de bien por cierto te acabas de graduar de la universidad verdad prepárense para la fiesta de grabación como para la fiesta de grabación fiesta de grabación como por ejemplo que sorpresa estás invitado estoy invitado si como se va a llamar la fiesta tropical party algo así licenciada en comunicación licenciada en comunicación ufa una cebada una cebada dice miren que rico eh ahí está la saludcita para ustedes mis amigos fíjate que la cervecita es buena porque dicen de que te ayuda es un diurético pero o sea tampoco vas a agarrar de estarte tomando el vergo es una o por ejemplo yo tenía una gran maldiorín un gran maldiorín y tenía como si la cebada traigo y me zampé me dijeron zampate zampate una regia me dijeron de las cholas cuate un pesimio eso era el baño vergón bien heladita me la zampé si sirve así que si un día tenés este maldiorín es un buen momento para que te zampese es un remedio mala madre se quito pendejo bien señores tenemos esta entrada miren exquisito y sabroso cóctel de camarones qué belleza qué rico comente usted por favor si le gusta el cóctel de camarones o en salsa rosada por favor o de conchas cabal vamos a ver a ver mmm muy bueno qué pendejo mira este o qué rico está bueno los alérgicos viendo cómo rosar tan mariscos después hinchada ahí raba saba debe que no fuego hermano estamos viendo acá por favor hacerle un pequeño cross a la ahí viene el tuyo por ejemplo ahí está ve ufale espérate quiero que vean con detalle cómo te lo sirven miren frito hermoso a su punto con una cuajada en medio que rico mira puta está calientísimo y lo más importante es que es queen 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 queen es queen qué delicia así que los dejo con estas los dejo con estas tomas vamos a ver cómo me lo arro el mío era el último el mío era el último hacerle la pregunta por qué dos trozos de queso de queso y a nosotros uno si y todavía el mío me lo mordió el oso a ver hermano usted es de las que come el pescado con contenedor usted es de las que come el pescado con tenedor sin nombre voy pero no puedo comer pescado no le hagas caso gente y usted porque se come pescado no porque hay gente que se lo come con tenedor pero la pola experta porque yo créanme que de aquí de todo voy a ser la más lenta con los pescados bueno vamos a ver falta el mío bien ahí está una belleza madre mía ahí nos trae más limoncitos por favor gracias uff miren quiero mostrarles el queso se derrite el tamaño del plato grabame de frente aquí mejor para que vean más o menos como es el tamaño de este pescado vean grande delicioso así que si usted viene por acá usted diga mire viene un muchacho obeso un muchacho gordo a comerse un pescado me lo puede dar igual de grande por favor y ellos con gusto lo van a decir sí claro así que lo dejo con estas tonitas para que ustedes vean como me harto este pescado vamos a comer mierda queda con la mano el cerebro te va a decir venía la pava que chula que andaba de noche andaba dicen que no son salvadoreños y no han hecho esto esta tarta la chuquilla con un limón pero me parece que comienzo que? me faltaba señores hermoso fíjate que hay gente que tiene la costumbre de comérselo de que la cabeza se harta o sea literal también hay gente que le gusta no me dicen nada ustedes hasta la barba se ha hartado miren así señores es como terminamos un nuevo video un video suave, un video like donde podemos ver hay maras que tienen más experiencia en comerse el pescado o sea que se harta la cabeza la abre, la chupa y todo y hay gente que le gusta la sopa de cabeza de pescado, cosa que a mi no me gusta así que señores bendiciones para todos ustedes venganse a comer sus pescaditos y vamos en la playa forever que dice la cara del pato? bendiciones nos vemos tomame una foto